Acompáñenme a hacer unas galletitas. Miren, yo como luego no les muestro dónde las pongo es aquí, ni arriba ni abajo. Yo las pongo en el centro. De ahí empezamos precalentando el horno a 350. Dos barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. De ahí, pues miren, las sacan pues del refi antes, ¿ah? Una pizca de sal, media taza de azúcar y en esta ocasión les vamos a hacer sabor canela. Si les encanta que sepa bastante a canela, dos cucharitas. Si no, nada más agreguen una y media para que quede más suavecito el sabor. Por aquí en la casa luego dicen, ay, ni saben tanto a canela. Pues yo les agrego bastante, yo no tengo problema con el saborcito. Disuelvan ahí tantito el azúcar, la mantequilla y la canela. Y pues la sal, ¿verdad? Que es bien poquita. Y como luego me han puesto en comentarios, porque estas galletas ya las he hecho de varias maneras, dicen, no, no esté. Yo nada más vi que agregó una tacita de harina. Aquí les estoy mostrando dos y media. Pero si les llegara a faltar, digamos que bien poquitita harina que quedara suelta la masa, agreguen. No sé en qué están, cómo midamos las tazas o lo que ustedes quieran, que luego que no les queda. Pero estas galletas yo las he hecho de varias formas, de varios, digamos, sabores. Aquí no más amasan, es súper rápido y súper manejable esta masa. No se tarda uno casi, casi, casi nada. Si vieron con así queda, si vieron el colorcito que agarró con la canela, porque les digo que está, que lleva bastantita. Y la técnica, aquí una tablita, pues nada más le hacen ahí. Digo yo, como si hiciéramos una torrecita, esto es súper fácil ir. Aquí si vieron, se andaba queriendo ahí como partir, ay, nada más le arreglan. Es bien manejable esta masa. Y de ahí, pues cuántas galletas nos van a salir, depende cómo las corten. Ya se me había olvidado la, este, aquí la charola, ¿ah? Entonces, cómo nos, cuántas nos van a salir. Yo como no las corto parejitas, depende cómo las corten, dependen de muchas cosas. No hay así como cantidad exacta. Y yo aquí, miren, queriendo que quepan todas, las voy a hacer que quepan en la charola. Y de ahí, pues ya que las tienen listas, las llevamos al horno. Si vieron que unas están más delgaditas que otras. Yo después de 16 minutos las vine a revisar. Y yo como que todavía le falta, ay, que ahí luego se mira. Las voy a dejar otros 5 minutos. Porque normalmente si las hacen delgaditas, en 16 minutos están. Pero pues, miren, para que no se les queman, porque luego me he puesto que se les queman. Si vieron, yo las dejé otros 5 minutos y listo. Las dejan 16 minutos, las revisan. Y de ahí, pues ya, aquí pueden ver, las más delgaditas quedan más doraditas. Yo estoy agregando, pues ya vieron, azúcar con canela. Pero a mí no me gustan ya con azúcar. Así que yo voy a dejar unas para mí sin azúcar. Pero saben más deliciosas si las enzucaran. Y pues la hora de la verdad, a probar las chicas. A ver, coméntenme si se han animado a hacer algunas de las otras que hemos hecho. Ya ven, estas me gustan porque son con bien pocos ingredientes y quedan deliciosos. Y pues nada, miren, está bien doradita, bien deliciosa. Para en la mañana con el cafecito. Déjense de eso, ya me la voy a comer ahorita yo. Miren, para que no luego me digan, quedó cruda. No, está cruda, están cociditas. Cuídense. Hoy empezamos precalentando el horno a 365. Y pues vamos a empezar. Ya sé que me van a criticar, pero pues ahí háganlo en un sartén si ustedes quieren o como les digan. Vamos a hacer unas galletitas de maseca. Esto es maseca, no es harina de trigo, es harina de maíz. Hay otras marcas. De ahí son dos tacitas. También vamos a agregar, pues yo no jayé la otra cucharada. Mira, la verdad, yo creo anda de vacaciones. No jayé la chiquita, esta es la grande, la de 15. Así que la agregué, así miren, menos, menos tantito de la cuchara sopera. De canela y de polvo para hornear. Una pizca de sal, porque yo voy a agregar lo que viene siendo la mantequilla sin sal. Media tacita de azúcar. Esto lleva media, media tacita de azúcar. Y yo empiezo ahí, como dicen por ahí, como a revolver. Un huevo, si lo sacan a temperatura ambiente, mejor. Ya ven yo, porque soy media floja. Lo mismo con la mantequilla. Así que la voy a llevar a derretir. Nada más poquito. La misma cantidad estoy agregando a lo que viene siendo de vainilla. Es como una cucharita, pues. Y ahí yo, a mí me gusta como disolver la azúcar, como para que se vaya disolviendo. Y ahí mismo le agrego lo que viene siendo la mantequilla. Es una barrita de mantequilla. Ahí esté, no tan caliente, eh. No la agreguen tan caliente. Y pues, ahí téngale paciencia a esta masa. Así queda. Esta textura de esta masa es diferente. Las de harina, las que hacen de maseca ya, han de saber. O de harina, pues, de maíz. Es una cuarta parte de lo que viene siendo el leche. Aquí, si les llegara, porque a mí, que luego medimos más las tazas o lo que sea. O yo creo yo las he hecho muy llenitas. O a veces no tan llenitas, o no sé. Entonces, si les llegara a quedar un poquito sueltita, le agregan más harina. Si les llegara a quedar, este, dura, pues agregan un poquito de leche más y ya. Si está la leche, este, tibiecita, pues mejor. Miren, quiero que miren esto. Sí, aquí como que queda como si se quisiera reventar. Digo yo la masita. Así que ayúdenle, ayúdenle. No ahí solita se va a hacer. Ahí háganle. Digo yo, ya ven esta técnica. A mí me encanta porque recuerden las que me siguen, que yo no, mi oficio no es, dicen por ahí hacer galletas. Es comérmelas. Y aquí solamente es azúcar con canela para que le dé más sabor. Le ponen a la parte de arriba. ¿Cuántas galletas nos van a salir? Pues depende cómo las corten de delgaditas. Yo las mías están delgaditas y chiquitas. Ya vieron, ¿verdad? Y pues aquí al final, miren, hasta la, yo les muestro las cosas tal cual. Pues ya ven que yo les comparto lo poquito que sé. Aquí esta se desgrató. A ver, yo aquí ando que no sé ni si me habían quedado. ¿Y qué creen? Si quedaron, no se quemaron. Yo las horneé por 30 minutos, la realidad. El tiempo puede variar. Si ven las delgaditas se doraron más. Así que pues también depende de eso. Como pueden ver, hay unas chiquitas, unas grandotas. Pues no están todas iguales. Miren, miren, quiero que miren. La de abajo bien gruesa y la otra. Les muestro las cosas tal cual. Y aún así me quedan. Por eso, chicas, si yo puedo, ustedes pueden como si nadan yo aquí. Ya lista, primero vender estas galletas para comérmelas. ¿Qué? De ahí, pues miren, porque luego van a decir, ay, quedan crudas. No quedan crudas. Aquí les estoy mostrando. Y aquí está otra, miren, para que no digan. Quedan suavecitas el saborcito de canela y eso. Pues está ahí delicioso por si se animan a hacerlas. Ya vieron qué facilitas. Hasta, si no quieren hasta el moldecito, así, miren. Y como siempre, chicas, cuídense.